muy bien en el cambio del ingeniero de que la aca llega la fuerza cambia completamente y hace clip y ya está la camisa que el pidió en la del monso para él voce a l Torana todos los aplicaciones de usuarios mientras, que lo meto se enfocado meto ya tiene la parte logística muy desarrollada pero si enfocado a dónde el CellCat riders usuario La computación viene que es el tema del carrito. Lo que yo veo es la pantalla del carrito. Como pueden ver ahí arriba. Entonces, el carrito es un carrito más inteligente. Lo más inteligente es que es un asistente de compras. Los digo, lo pueden ver arriba. El cliente está enfocado para cierto perfil de usuario, un perfil, ya vemos lo alto, además de mucha confianza y de cierto nivel que tenga un manejo. O sea, mi abuela con esto se vuelve loco. Y mi mamá no me cogería por físico miedo. Pero, digamos, uno de los otros que le gusta tecnología es que los de los clientes para mercados y para los de los clientes para el mercado esta aplicación es perfecta y así está conseguido. Entonces, si usted no lo sabe, es tan difícil. Yo no le hago como mi tarjeta y ya le dice, venga, bienvenido, como me va. Y piensa en la herramienta que es esto para mercadeo. En que ya conoce a los consumos, frecuencias de visitas a horarios, qué marcas consuman, qué cantidad es donde echa el mercado. Entonces, ya se ponen en un cdm, en un cdm, en un cdm, en un cdm. Me compreso hace 15 días y ya se lo dio al acabado porque no costa nuevamente esto. O al revés. Me compreso hace más de un mes y sugiero esto. Entonces, esa información es tan valiosa que industriales y clientes pueden hacer lo que quieran. A ese cliente, no como hoy en día que es días de precios especiales y todo el que vaya tiene que madrugar para poder entrar, no. Para Jairo Jarrín, por un adentro, por sí, muy importante. Este producto es para usted valen 10 minutos, tanto medio que es para ti, ¿verdad? Y eso es lo que nos llamamos por profesores personalizados. Y ya es que ese proponente está aplicando muchas veces en el producto, porque los clientes de Jairo Jarrín están en el producto, y si les da un carnet de presencia, y si les da un carnet de presencia, y si les da un carnet por la puerta, sin sacar nada el cochillo, ya saben, y si les da un carnet. Oiga, vea, Jairo Jarrín, con Felipe, le tengo hoy una, no sé, la Coca-Cola, mamorata, o la cerveza, mamorata. ¿Con el celular hacer eso? Con el celular, a través del uso, con el celular a través de la tienda, sabiendo dónde está, y en mis medios para los mensajes, que, de hecho aquí lo tenemos, si ese va a ser un cliente ahorita con, por el Google Busquio, y desde uno entra en un supermercado, y empiezan a llegar, y saben el texto del celular, con el código de barras, que ese código lo redime en el COS, y eso es el descuento. Esto se puede, esto no es que la parte bonita y chévere, de que el cartón es fácil, de que el cartón es fácil, de que uno de los usuarios, 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 de que donde se unencio бок o no, que suele crear el PSO, D, Exacto. ¿Se pueden establecer, servicios post venta? Por ejemplo, si uno compra una nevera, de momento que salga passiert, aparece, en caso, de mantenimiento, llamé a una vez la persona que se puede analizar estratégico. Totalmente. De hecho, muchos de los requerimientos, de clientes nuestros ahora, son temas de garacías y servicios post-venta, el electrodoméstico no solo la parte logística que es muy valiosa, sino de que requiere miremos el mapa del sitio, me dice me ubica a mi, volvemos del perfil de usuario, volvemos de Juan Felipe o sea yo, no tengo tiempo para mercar no me gusta entrar aquí a mercar ¿qué quiero buscar? un vídeo de sección por sección por sección, ha sido personal, listo, ya voy ya sé dónde está, inclusive esto no lo hace pero las aplicaciones que existen le muestran la ruta por la cual debo ir al punto y dónde está el producto que yo estoy buscando le traza físicamente una secuencia, un GPS para hacer mercado aquí con GPS no, descontragulación a través de redes de wifi, pero es lo mismo es lo mismo y así funciona